Fue justamente en la madrugada, en una sala de velatorio, estaban familiares del fallecido, en un momento descuida el teléfono, lo deja sobre un asiento y bueno, se lo sustrajeron. Había sido justamente una persona, un pariente lejano del mismo fallecido que lo había sustraído, nadie lo conocía, así que nos comunicaron, fuimos a este lugar, nos marcaron quiénes eran las personas del lugar que no conocían y justamente entre ellos estaba la persona que sustrajo el celular. Así que pudieron dar con el celular y devolvérselo a la familia. El celular fue devuelto, sí, y esta persona que lo sustrajo está detenida actualmente a disposición del juzgado. Sucedió aquí en calle Chagüe, ¿no? Sí, en la sala de velatorio de Lamparte. ¿Y ha sucedido también otros robos en salas de velatorio? Porque por ahí uno está en un momento de dolor, ¿no? Y está quienes tratan de poder sustraer algo. No justamente en salas de velatorio, pero sí, hemos tenido varios hechos de justamente descuidos. Las personas dejan sus cosas, sus carteras, maletines, portafolios, los dejan en el piso, se distraen en un momento y siempre está el oportunista que los sustrae. Pasa con eso, pasa con las motos, entran a comprar un helado, cuando la moto no está mal, la estaban mirando, o las dejan sin cadena. Sucede todo el tiempo. También otro hecho que nos está sucediendo, no a menudo, pero tenemos varios casos, son sustracciones en edificios. Como uno vive en un primer piso, en un segundo piso, no tiene la precaución de cerrar las ventanas, o los patios, tienen patios cerrados y no cierran las aberturas, y justamente los delincuentes aprovechan esas circunstancias, esos descuidos, o esas confianzas que tienen y ingresan a los domicilios. Este tipo de delitos viene creciendo, me decía usted. Sí, sí, se viene notando más a menudo, justamente de oportunistas. O sea, aprovechan el descuido de las personas o la confianza y aprovechan para sustraerles los elementos. Gracias a Dios no tenemos tantos delitos con increpaciones, con armas o nada, sino que más que nada se trata de descuido de las personas y justamente de oportunistas que están al acecho viendo a ver qué persona se descuida con algo para sustraerles las cosas. ¿Y tienen muchas denuncias de estas radicadas aquí en la comisaría? Sí, tenemos varias, más de lo habitual, más de lo habitual, tenemos varias denuncias. Gracias.